Los trabajadores ofrecen así un gesto de buena voluntad para facilitar un acuerdo entre patronal sindicatos y el Gobierno ante las dificultades del Ejecutivo para sacar adelante la reforma de la estiva por la falta de apoyos parlamentarios. La decisión de los sindicatos está provocada, según han afirmado en un comunicado, por la negativa del PSOE a apoyar el decreto ley en el Congreso. Los trabajadores esperan que se abra la posibilidad de una mesa de negociación real en la que se alcance un consenso entre todas las partes sobre el nuevo modelo de la estiva. El Ejecutivo, mientras tanto, dispone hasta el 28 de marzo para convalidarlo. Según los sindicatos, la normativa que propone el Gobierno desvanece cualquier posibilidad de acuerdo con la empresa, ya que ofrece a grupos financieros y especuladores internacionales, máximos accionistas y propietarios de las terminales en los puertos españoles, la oportunidad de deshacerse de sus trabajadores a cuenta del erario público, así como de precarizar el empleo y las condiciones de trabajo. Por último, las organizaciones sindicales han matizado que no ha habido ningún avance en la negociación colectiva con las empresas, a pesar de la reunión técnica celebrada y la apertura de un proceso formal y continuado de diálogo acordado con la patronal ANESCO.